Uno de los arroyos que cruza la calle Morelos, justo en el andador Francisco Villa, se encuentra asolvado. Además que Otis vino a colapsar parte de las piedras y drenajes de las casas aledañas. Vecinos han pedido que la autoridad municipal intervenga para reubicar las piedras, pero hasta el momento no han recibido respuesta. Estamos en riesgo de que se nos vaya a nuestra casa. Ya fuimos a Protección Civil, primero nos dijeron que no era de incumbencia y después dicen, sí, vamos a ir. Yo misma les hablé a ellos que vinieran. Es la fecha que no viene nadie. También una problemática que se agudizó tras Otis fue que muchos drenajes están cayendo de manera directa a este arroyo, generando un foco de infección importante. Les pedimos de favor que nos hagan caso, que nos hagan caso porque estas son infecciones. Hay gente adulta aquí en las orillas y donde quiera, no nada más aquí, donde quiera hay gente adulta, hay gente pequeña que se puede enfermar. Estar oliendo todo esto son enfermedades, ¿sí? Aparte de los zancudos, obvio. Así es, el dengue. Pues sirva esto como un llamado a las autoridades municipales. Es inconcebible que la gente esté conviviendo directamente con el agua negra. Jesús Tiro de Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz. Gracias. Gracias.